En el acompañamiento es una pista con el maestro Marco Quirós en el Mantoñón, Edwin Amariles en el Contrabajo y Diego Rojas en el piano. Y las pues con el cambio. Si me he alentado, lo siento, fue mi decisión. Es difícil tenerte confort, tu trayecto se ha perdido, me extraví el cadávero, el camino hacia ti. Pero hoy eres bien cruzada, me borras en tu mar y mi destino, para que me arrepienta y crezca más mi ser. Tal vez el trayecto hacia ti es solo culpa de mil situaciones, de eso volver a tu asalada, cada que veo es más grande mi ser. Y aún así busco encontrarte, ahora que estoy más perdido, para ofrecerte todo aquello que he sufrido, conseguir tu abrazo y sentirme mejor. Llegar al cielo que tú habías prometido brindarme, termina esta noche y dame otro amanecer, añoro el agua que me diste de beber. Si es mi silencio, te ruego me disculpes, beberte es mi alejo. Dame agua de tu lume, nunca será demasiado perdón, he estado perdido, añoro el agua que me diste de beber, ese sabor lo prefiero hasta el final. Llegar al cielo que tú habrías prometido brindarme, termina esta noche y dame otro amanecer, añoro el agua que me diste de beber. y además el agua que me diste de beber, el agua que me diste de beber. Amén, me diste de beber. Bueno, entonces, resulta que Amher también escribe vallenatos, Y este es muy pronto